en este su proyecto ubicado en república dominicana sozúa lo muy importante del lugar que pertenece a una zona turística que está muy cerca del mar si se fijan en el terreno vamos a tener un ancho aproximado de 20 metros por una profundidad aproximada de 25 metros cuadrados uno de los protagonistas principales en este proyecto es el roof es esa vida que se da en la noche por eso es fundamental que tengamos espacios sociales donde se dé la comunión tengan minibar que tengan jacuzzi que tengan terraza que están que tengan espacio abierto para poder festejar esos momentos especiales que tenemos durante todo un año de manera que eleve la calidad de vida de cada uno de los inquilinos que se encuentran dentro de edificación con el tema de la fachada lo que buscamos en este edificio es que sea algo totalmente único diferencial en el lugar que sea algo sumamente contrastante de manera que se vuelva muy atractivo a ese nicho de mercado que está buscando una fachada moderna algo novedoso algo que no existe en su subo el edificio va a contar de elementos como piscina y jacuzzi tanto en el techo como en el primer nivel entonces muy importante es saber que las ubicaciones de estos elementos la tomamos en consideración a la orientación del sol proyecto va a tener 8 apartamentos de 2 habitaciones con 8 parqueos y que vamos a manejar unos linderos de 5 metros de frente 2 metros de fondo y 1.5 metros en cada lado para que el edificio tenga una altura de no más de 11.60 metros el elemento más atractivo que tiene la edificación es que la piscina del roof se va a ver desde la fachada principal esto va a convertir a este edificio un edificio único un edificio muy innovador en la zona de manera que esto eleve el nivel de desabilidad y por ende eleve en su momento el precio de los 8 apartamentos que va a tener el proyecto los dos primeros del primer piso como lo que está en el roof van a ser apartamento privilegiado en el primer piso porque van a estar de frente literalmente a la vista de la piscina y los que están en el roof literalmente porque van a tener mejor vista del panorama en el área interior utilizamos un concepto abierto horizontal y también vertical ya que sumamos dos líneas de bloc a la altura tradicional del techo esto hace que cuando comparamos la proporción con una silla o con un elemento que tiene un tamaño estándar natural como una mesa entonces el apartamento se perciba más grande hacia arriba otro elemento importante es que cuando alineamos el pasillo central de los apartamentos y el pasillo central termina o inicia en la puerta hacia el balcón esto lo que hace que cada vez que caminemos en esa dirección se perciba más grande por un tema de la proyección esta edificación también la diseñamos para que puedan convivir los niños con los viejos los jóvenes con los adultos personas solas con los casados porque estamos distribuyendo las áreas sociales de forma equitativa o sea vamos a estar juntos pero no se vuelve de manera que sea realmente muy agradable que esa parte social porque son dos elementos que son muy escasos en la zona hoy de Sosúa también tomamos en consideración el tema de la seguridad a nivel estructural de manera que la estructura esté preparada para un sismo que esté preparada para un terremoto y las personas que vivan en el sitio se mantengan segura por los próximos 80 120 años tomamos en consideración el diseño de la edificación según los requisitos de ayuntamiento obras públicas turismo y las casas para esa zona es fundamental que cada proyecto se adapte a las leyes de manera que esto suba el beneficio suba la facilidad para préstamos y suba el nivel de confianza para esos inquilinos que van a rentar o comprar en algún momento